Saludos a Vinales Fortunato, el príncipe. Don Ángel de la Rosa. Es un inquilín muy rápido. Ok. Entonces cambiaron un periodista por otro. Bueno. De Omar García, de Omar García, nuestro amigo de Omar García. Por la baja. Por Merto Pineda. Hay muchos periodistas que están en el tren, han tenido suerte, hay muchos. Digo, Omar es un periodista de muchos años. De toda la vida, Omar García ha sido un periodista. Pero Omar incluso le manejó al profesor. Sí, sí, sí. Alianza, una firma de 12 partidos políticos, como el Partido Revolucionario Moderno y sus aliados. Son de las agrupaciones que están muy cercanas al expresidente de la República de la República de Reina. Era un poco como difícil encontrar esas alianzas. Esas alianzas porque el candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinadez, había dicho y había culpado de todo lo mal que había en el Trabajo Dominicano al PLD, a Danilo como a Leonel. Pero resulta que ahora hay un maridaje con el que uno no nos explica. El que tú crees que no te va a servir hoy, te sirve mañana en la política. Es decir que una alianza, dos partidos políticos con la intención de sacar al PLD y a la cúpula, como dice tu amigo Rafael Núñez y dice Leonel Fernández Reina, dice que quieren sacar al PLD el poder. Dice, es para afuera que van. Le quieren aplicar al PLD la canción de Ismael Olmo, es para afuera que van. Y eso lo repite Radamés Jiménez, lo repite Bauta, lo repite que quieren sacar al PLD. O a la cúpula del PLD, es una cosa diferente. No, 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 es una cosa diferente. Leonel quiere que el PLD y Rafael Núñez, lo que están diciendo, lo que vemos en las redes sociales, cuando dice para afuera que va hasta Margarita Cedeño Fernández, se va, hasta Margarita Cedeño, se va en ese grupo. O sea, todo lo que hubo en la PLD se lo lleva ese grupo. Pero Leonel también ha dicho, también ha dicho el expresidente Fernández, que su problema no es con las bases del PLD, sino con la cúpula que le hizo parte del fraude electoral. No, con su resentimiento, con su resentimiento. Bueno, no, estoy diciendo lo que él dice. Hay una competencia por el PLD. Pero hay que decirle a la población que cuando Leonel dice, es para afuera que van, y el grupo que se ha ido por Leonel, que es para afuera que van. No solo son la cúpula del palacio, que se va. Pero así es. Es desde el que va, desde el que trabaja en Agricultura, Salud Pública, Obras Públicas, Aduana, de que trabaja en Cenaza, en donde sea, es para afuera que van. Que lo que yo no quiero hacer es el grupo. Para mí es muy complicado, sumamente complicado. Hay una fórmula tripartista, o sea, tres partidos, digamos, con fortaleza para competir unos a otros. El PLD sigue siendo el partido más fuerte, el partido ABC. Sigue siendo la franquicia política más fuerte. En los acuerdos que han hecho ellos ahora, todo en 24 provincias, en los 12 partidos, con la idea de sacar al PLD, como reiteramos a su cúpula, que es lo que dice Leonel, y dice el candidato del Partido Reunido de los Modernos, Luis Abinader. Ellos han hecho un acuerdo, y entonces el BIS llevaría el partido reformista, llevarían candidatura propia al Senado, en alguna provincia, y Ferio Bautista está en esa nota de discusión. Porque hay una realidad con el tema de la romana, que la romana es Gabriel Santana. Una figura del leonelismo. Del leonelismo, su familia entera, su esposo. Pero del plebeísmo histórico. Sí, del plebeísmo histórico, pero se han quedado por Leonel. Entonces, ahí... Pero ella va por el PLD. Ella va por el PLD, sí, pero Danilo le dijo, claro. Danilo dijo el que se quede. El que se quede. Que nadie me da cuenta. Ahí está, Dios, Dios, y Sánchez, ahí estamos. ¿Para qué le ha sido un buen senador? Yo no estoy hablando que se ha sido bueno o no. Yo te estoy hablando de la realidad. Yo te digo la fortaleza. 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 En el PLD hay una fortaleza. Y valga, se fue también. No, se quedó. Pero son los que se quede. Son los que se quede. Son los que se quede. Sí, pero Danilo, cuando te cuento. No, no, Danilo, no, no, no. Y a ver, y a ver en el santillado se que no se puede. Sí, no, hay un video yo tengo por ahí de a ver que ojalá que me se lo consiga donde él está. Y dice que hay que, hay que promover al compañero Gonzalo Castillo. Pero eso, eso todavía está en veremos, tú. Y eso está en veremos. Y Danilo y ese equipo, y o sea, Ramón Peralta. Que a propósito de Gonzalo, que a propósito de Gonzalo y de la Rosa, no entiendo. Veo que la promoción de Gonzalo por parte de los goceros del PLD, no miembros del comité político, porque siempre veo a tema, varias figuras importantes del comité político del PLD. Pero a propósito de los goceros, no lo veo. Y lo sería de Gonzalo en los medios de comunicación. No lo veo. No lo veo y me... Pero espera, no, 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 no. No, no, no. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que no están participando en los medios, promoviendo su candidatura. Y cuando tú lo invitas, no van. Miguel Medina me está enviando todas las actividades de Gonzalo. Eso es verdad. Pero yo te estoy hablando de lo que decía. A enlace 2.com, a enlace 2. Lo que pasa es que ahora he visto, te invito a Clermontal. Sí, este momento. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Te invito a Clermontal. Yo creo que lo que Leónel debió hacer hace mucho tiempo en el PLD. Pero ese partido estaba atomizado. Bueno, sí, pero atomizado. Pero tú como presidente tienes que reunirte con las circuncriciones, con las sesiones. Con una mayoría en el comité central. Pero eso no importa. Y una OTAN, y una OTAN decidiendo por encima de la política política. Eso no importa, eso no importa. Entonces, ¿cuál es la función? Sí, pero esperando discusión. Tú tienes que saber cómo andan los partidos políticos. La revisión. Margarita Cedeño. Margarita Cedeño. Ya hace tiempo. Tú siempre la mencionabas. Pero ella se quedó en el PLD. No, ahora sigo mencionando. Porque Margarita te lo mencionabas con la semana en el programa. Ahora, 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 ahora te interesa. Margarita, doña Margot, como yo le digo, Margarita. Brillante. Ellos seguían los de este programa. Brillante, inteligente, trabajadora, muy ecuánime. Pasó por una crisis muy dura porque tenía el presidente al lado y su esposo de este lado. Y los dos así, ¿tú me entiendes? O sea, y teníamos que andar con uno y otro. En otro, en otra situación. Y en otro, en otra. Pero tú sonrías porque tú. Para hablar de Margarita Cedeño. No, nada de decirte, nada de decirte mis conclusiones, mis expectativas, mis conclusiones y lo que se ha estado diciendo. Hay una parte del PLD, una parte del PLD que está plantando. Oye, 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 como es la política. Lo que la querían sacar del PLD. Ahora quieren que Margarita sea la compañera que estoy diciendo lo que la querían sacar del PLD. Ahora quieren que ella sea la compañera de boleta de Gonzalo. Claro, podría ser un paso estratégico del PLD, del grupo que está manejando porque sabe la fortaleza bella y sabe que ella aporta. Pero la otra opción de Margarita, nadie la conoce. Margarita podría ser candidata también, para que tú lo sepas. Podría ser candidata presidencial de la República Dominicana. Es que Leonel no le ha permitido a ella crecer, no le ha dado la oportunidad de crecer. No le ha dado la oportunidad de crecer. La fábrica de presidente de Leonel, con Margarita ahí, pero yo te digo la fábrica de presidente, Leonel le vio suerte a su antuiche y decir, Manco, ven, ponte aquí y vamos contigo. Temo dijo, Temo dijo en el proceso electoral, que ni Leonel ni Danilo eran los dueños de ese partido. Lo dijo muchas veces. Y lo dijo porque él entendía que siendo él una de las figuras más importantes, fundador del PLD, uno de la mente más brillante en el PLD, responsable del éxito de la política social y económica del PLD, no podía ser candidato, bueno, porque realmente era así. Pero tú estás dando muchas vueltas. De Margarita. No, tú estás dando muchas vueltas. Te estoy diciendo que Margarita podría ser. Y ya no va a inventar. Y ahora la mazala. Margarita Cerreño no va a inventar la fuerza del pueblo. No, no, no. Pero dame si tú. Como dice la daño popular, el franco popular, lo que tú tienes seguro, como dice, está inventando. Sí, que no lo sueltas, pero Andrés sí, todas las cosas. Lo que pasa es. ¿Cómo va a la daño? Camino Real por Verena. Oye, como dice el abrito. Ah, no dice el Camino Real por Verena. Como dice el abrito. No dice el Camino Real por Verena. No. Y ella no va a inventar. Eso es verdad, pero eso no se sabe. Ella no va a inventar. Margarita lo que es política y tiene todas las condiciones para ser presidente de la República. Si los hombres no pueden, ¿qué gobiernan las mujeres? Si los hombres no pueden. A propósito de Margarita, me haya dicho esta semana que cómo es posible que volver atrás con el voto, lo que no quieren el voto automatizado, que es el grupo de Leonel, y los aliados. No, que a él no lo quiere. Lo de lo que ha dicho, el de la Rosa, que tiene sus temores. Cuánto lo que estaba, lo que estaba, cuantemente, por todo lo que pasó. Leonel fue a una elección certificado, él sabiendo, dije que no hizo la auditoría, él fue a la elección sabiendo. automáticamente se produjo un cuestionamiento de esa empresa la junta que tenía que colocarse adelante porque todo el sistema de partidos tiene vínculo con el gobierno tiene vínculo aquí tiene vínculo allí que el voto automatizado es el grupo leoneli y los aliados que no quieren el voto automatizado y margarita dice yo como aunque dice estoy de acuerdo con el voto automatizado pero también que no presenten las actividades de participación ciudadana de regularidad los procesos señores los partidos los partidos no pueden estar comprando cédula no pueden estar haciendo de aburra vámonos con la idea con la propuesta de la oposición del pld es que tenemos que superar esa etapa en colombia en el de las rosas hay cerca de 23 organizaciones de guerrillera paramilitares y ahora 5 la tarde con un control manual se sabe quién ganó en colombia un partido en guerra matando más de 600 líderes el gobierno que cabeza el presidentico es el bandido de duque traicionero bandido yo digo bandido porque es el que ha limitado toda américa vamos ah